Desde ya te come campeones, porque Milano no es Mila. ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre, razoneros, a un nuevo video de Noticias HacenMilan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al Papucho le encanta producir para ustedes. Y hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el HacenMilan, por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora que vemos con todo, señores, como siempre, hagan un saludo de like, que es muy importante. Si te gustan estas ediciones diarias de Noticias y si ves aquí, en el canal del Papucho, lo que sería la actualidad del mercado razonero. Y pues vamos con la información. Tenemos lo que se nos cuenta sobre el tema de Balogun. Y es que el Milano ha retomado el interés en el jugador que pertenece al Arsenal, según Di Marcio. Este equipo quiere unos 40 millones por el traspaso de este jugador que estaba seguido en la liga francesa. Y aparte del interés que ha vuelto en Balogun, también se retoma en Jonathan Davis, así que pues veremos cuáles serán las elecciones del Milan, del delantero. Es una posición que el Milan sí que quiere reforzar. Y que veremos cuáles van a ser las elecciones que el Milan tome en los próximos días barra semanas. Di Marcio también informa que está presionando muy fuerte la Bologna para llevarse a el señor Balotouré a su fila, ya que está muy convencido del jugador, por lo cual está intentando hacerle convencer y tomar la oferta que tienen puesta sobre la mesa. Así que pues bueno, contento de que se pueda buscar una buena salida para Balotouré. Aparte también va un buen equipo con un buen proyecto como tiene ahora mismo el Bologna. Y pues creo que también puede ser una buena salida tanto para él como para el Milan y también para el mismo Bologna. También salió un poco de polémica y es que hay un video dando vueltas de cuando Donali pues hace un poco de reconocimiento a las nuevas instalaciones del Newcastle donde al parecer pues la esposa de su agente comenta algo como que el Ignacio del Newcastle es más grande que el del Milan. Y Sandro responde de una manera muy fría y directa, rápida, no, el del Milan es más grande. Y como que bueno, pues fue una cosa ya digamos que para, no sé, generar un extraño sentimiento de Sandro en cuanto a esa opinión. Y también hubo alguna otra entrevista donde se le ve no muy contento en su expresión facial. Y bueno, creo que es un caso que seguramente se va a hablar en el futuro y que para mí no hemos visto el final de la historia Tonali y Milan ahora mismo. Creo que para mí algo más va a pasar en el futuro o algo de información va a salir porque creo que es algo llamativo. Yo creo que hay muchas cosas que no sabemos y que seguramente si las llegamos a saber nos va a cambiar bastante la visión que tenemos de las cosas. El día de mañana, según Antonio Vitiello, es el día del americano Christian Pulisic, ya que por la mañana va a llegar a Malpensa para ya pues hacer su llegada a Milano y luego por la tarde va a firmar en la sede del Milan, la casa Milan, para también darle un saludito a los fans que estén por ahí presentes para recibirlo. Así que pues bueno, con muchas ganas de ver a Pulisic ya ser oficial. Creo que es un gran fichaje. Creo que la gente lo infravalora por el factor de que no viene muy bien el Chelsea, pero también hay que recordar que el Chelsea, gente, es un agujero de estrellas que no rinden. Al final, miren cuántos han fichado en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos mercados, y que no han rendido porque al final es un equipo muy inestable y que ha cambiado desde que ganaron la Champions prácticamente que toda la plantilla. Por lo cual creo que no hay que quedarse con esta experiencia y darle confianza a este jugador, que aparte nada más tiene 24 años, tiene todo por delante y creo que nos va a sorprender, por lo cual yo me monto en el carro del americano. Y luego también informa que Colombo por ahora se va a quedar en el Milan hasta que el Milan pues encuentre su delantero, el que está buscando, ya que pues sí que tiene equipos como por ejemplo Génova, Leche, Frosinone y Verona, listos para podérselo llevar en calidad de cedido, pero sí que por ahora están esperando que se cierre alguna operación de entrada para el Milan, así que pues bueno, veremos qué pasará. También creo que es posible que hay que ver qué pasa con Revis, con Origis, al final se van los dos, no se va ninguno, creo que aún hay que ver cómo se mueve el mercado y pues veremos cuáles van a ser las opciones, pero la verdad que me gusta el que Colombo hace, que creo que es un buen año para ver en el Milan, porque creo que inclusive puede tener muchos más minutos de lo que alguno podría pensar. Bueno, el tema Chukubes, pues nos informa Daniel Longo que por ahora Villarreal sigue muy complicado con esos 35 millones que pide por el jugador y el Milan lo máximo que puede hacer por ahora es llegar a unos 30 más bonos, así que hasta que el equipo español no baja un poco sus pretensiones, pues por ahora está la cosa bastante bloqueada y bueno, creo que tiene un poco mala pinta esto, ya que el Milan sabemos cómo es en las negociaciones, si no quiere llegar el precio, pues no llega y bueno, veremos qué pasará. Yo creo que los vale 35 millones su QS, a ver, porque no hay otro jugador por esa banda que me guste, tal vez sí, o sea, no sé que hay otros que llegue y que me haga el efecto que me da él de poder dar un gran salto de calidad. A lo mejor es demasiado jugador que tampoco es que venga siendo el Messi de los últimos años y tampoco es que sea de 18 años ni tampoco es que, yo qué sé, que tenga mil años de contrato, tiene nada más un año, por lo cual es un precio que para mí a lo mejor es un poco elevado, pero bueno, veremos cómo se desarrolla y la verdad que ojalá que se pueda dar o que se pueda destrabar porque es un jugador que me gusta muchísimo. El Milan aumenta su oferta en ya de hoy sobre Antonio Vitiello por el holandés Rangers y es que se llega a unos 22 millones totales con los bonus fáciles y algunos bonus más complicados ya incluidos y pues sabemos que lo que aquí pide como mínimo el aceptado de Almar son 25 millones de euros, así que se está pues llegando cada vez a un punto más cercano. Yo en este trato sí creo que se puede llegar a cerrar, creo que ahí realmente se puede dar en cualquier momento y a ver, un poco también parece estúpido. El Milan tiene que darse cuenta que se está ya jugando en contra de Reyloj, hay un tic-tac para comenzar la temporada y sobre todo para hacer la pretemporada, lo cual va a hacer un poco darle la identidad a este equipo, que ahora mismo no la tenemos porque aparte de la defensa, que es todo el más formado, para adelante es todo cualquier cosa, ya que no hay medio campo porque los que estaban ya no están, también se fue Brahim y ya digamos que no tenemos la parte, de el orgánico del equipo funcional, así que creo que también tiene que trabajar lo pioli, que le hace falta tiempo, por lo cual mientras antes lleguen los refuerzos mejor y sobre todo los neocampistas como Rangers, que seguramente van a ser importantes, así que espero que el Milan pague esos millones que andan de diferencia, ya que al final realmente que los va a valer, porque así el equipo llega pronto, lo antes posible a la temporada. En el logo también informa sobre el tema de Musa, el americano de Valencia, ya que por ahora el Milan no ha decidido mejorar su oferta y que ahora mismo está todo en el campo del Valencia, que si no se hace pues digamos que un esfuerzo por parte de los españoles, no va a llegar a un acuerdo, así que bueno, me gusta la verdad, tengo que ver como sonar a su jugador que me llame la atención y espero que el Milan sobre todo vaya por otros nombres, por lo cual creo que por ahora estamos bien con lo que hemos traído, con lo que podemos traer como Rangers y veremos que otro nombre un poco más de renombre nos traen, por lo que creo que hace falta la verdad, ya que tenemos realmente que a nadie en el medio campo. El Frasinone también está intentando todo lo posible para llevarse a Mateo Gambia a su fila, ya que se lo quiere llevar en calidad de cedillo segundo y marzo y pues bueno, veremos qué pasará. También es un tema complicado el tema tanto de Gambia como de Colombo, porque lo demás son de los pocos junto a Calabria y Povega que son de la primavera del Milan, así que tienen que ser importantes para sobre todo las listas Champions, así que también hay que entender el tema de los italianos, por ahora no se rumorea de ninguno que vaya a llegar, sí es verdad que ya llegó Sportielo, pero se fue a Torali, por lo cual estamos cortos a nivel de gente local de Italia, así que veremos cómo se desarrolla también, por ejemplo, creo que el reemplazo de ya sea por ejemplo de un Teo o de un Leao deberían ser perfiles italianos, pero veremos el Milan qué hace y sobre todo en qué momento se pueden trabajar en estas operaciones, porque por ahora están más enfocados en el tema mediocampista, extremo, delantero. También tenemos la foto de Adri, que está contento y con ganas de volver ahí, siendo el back to work en Milanelo, en los entrenamientos de ayer, y pues Rafael Leao le comentó 5-3-6, que la traducción es en español, que hazles ver quién eres, así que creo que gente, Leao sabe muy bien quién es bueno y quién no, y yo creo que es la temporada para que Adri juegue y rinda, como se está hablando últimamente, el Milan va a pasar a un 4-3-3, también porque en la conferencia de prensa de Yotus Sheep, dice que habló con Pioli antes de escoger al Milan, y quería jugar en la posición que él más cómodo está, que es un 4-3-3, y pues más o menos se ha dado a entender que el Milan va a jugar con ese esquema, y ese para mí también es el que mejor le beneficia a Adri, porque lo ha hecho ya en el pasado, así que pues esperemos que lo podamos ver más, que no lo sea, porque yo confío en él, obviamente Pioli no confía en él, porque lo ha demostrado que no confía en él, pero esperemos que, pues bueno, como alguna cosa pueda pasar en la temporada, para darle más espacio, y para verle si es importante en el Milan, porque yo creo que nos puede sorprender, y mucho. También tenemos algo polémico, y es que el señor Pavard, el francés que cambió en el mundo, con aquel golazo contra Argentina, pues digamos que estaba entrenando con sus amigos, y pues le vio que sale, sale pues con una camiseta del Milan, de Teo Hernández, y bueno, realmente ha dado un poco la vuelta por ahí al mundo, y bueno gente, yo lo voy a acabar, no sé qué más tiene que hacer, para suplicarle al Milan que lo fiche, creo que este jugador está totalmente loco por venir al Milan, realmente yo lo ficharía sin dudas para tomar el lugar de Calabria, pero bueno, así que es caro, por lo cual, no sé si no me recuerdo, creo que acaba con la temporada que viene o algo así, así que a lo mejor se puede ver en el futuro, ya que también pues tiene a sus compas aquí, pues bueno, obviamente es un gran jugador, y para mí sería muy bienvenido, vamos con lo peor del vídeo gente, porque me duele la verdad, no solo porque no venga al Milan, sino porque es mi jugador favorito tal vez de la actualidad, y o sea, junto a con Sandro, que también tal vez era el que más amaba, han tomado caminos o decisiones que no me gustan para nada, pero bueno, el tema es que Milinko Vizavich está ya prácticamente que hecho, para irse a la liga de Cristiano Ronaldo, a la liga de Arabia, al Jal y Jal, y pues bueno, va a ganar mucho dinero, va a ganar prácticamente en un año, lo que ha ganado aquí en Italia, todos los años probablemente, por lo cual, pues bueno, una pena la verdad, yo creo que, como comenté en Twitter, no fuese inclusive, no sé, no fuese preferido que se fuese ido al Inter, o a la Juve, simplemente por verlo en Italia, porque se queden las estrellas en la Serie A, y porque al final, es un jugador lindo de ver, que me gustaría verlo cada 20 semanas, como es hasta ahora, y si se va a Arabia, pues no lo voy a ver nunca, y aparte también, algunos me dicen, Pipo, no, pero como puedes desearle eso a la Juve o al Inter, que se lleve un jugador tan bueno, pero es que gente, al final, a mí me gusta jugar contra los buenos, o sea, ustedes prefieren ganarle al Inter, con grandes jugadores, o al Inter del 2014 o 15, que jugaba con cualquier petardo, como tenía el Milan también, en esa época, lo lindo del fútbol es, los duelos de Titán, de los duelos de los mejores, y para eso, hay que tener más mejores en los equipos, por lo cual, creo que si ya no venía al Milan, pues era mejor que quedara, en uno de estos dos equipos, y al final no, se va fuera de Italia, una pena, porque también se habla también, que se puede ir Selinski, ya se fue Tonali, y se están viendo bastantes jugadores importantes de la Serie A, que realmente, pues hacen, obviamente perder un poco de nivel a la Liga, y eso para mí es preocupante, ya que, el bienestar del Milan, también depende de forma directa, de cómo está a nivel, la Liga italiana, en su bienestar o no, aparte, también tenemos algo curioso de este tema, para cerrar, y es que, Lolito, que es el presidente de la Lazio, comentó, que el Milan, hace cinco años, en 2018, había ofrecido 140 millones, por Milko y Savic, y él eso, lo rechazó, y bueno, esa era una época, donde estaba todavía, Leonardo, como director deportivo, y a ver gente, no creo que tampoco sea, imposible una oferta, de aquel Milan, de ese estilo, a lo mejor unos 80, o algo así, lo podría haber creído, pero gente, 140 es una fumada, o sea, creo que es, tremenda venta de humo, no sé tampoco, por qué lo dice, porque queda un poco mal, este presidente, diciendo que rechazó, una cantidad así, pero bueno, no sé, dato curioso, la verdad, creo que siempre se habla, del pasado del Milan, de los mercados, y se habla de que, Milinko y 140, el Ronaldo, Cristiano, también le iba a traer, Mirabelli, no sé, son como de cosas que digo, no sé, son un poco, un poco por la cara, pero bueno, lo que es real, es que este jugador, no vendrá al Milan, y pues, mi pasión por traerlo, como pasó con Giroud, y con Tonali, fue bien, y con Ibra, esas digamos que, veces que querió un jugador, y se dio, pues se salió bien, y las que no se dieron, como por ejemplo, el Depey, el Belotti, y ahora Milinkovic, pues bueno, nos quedarán, un poco haciendo daño, como siempre en el corazón, vamos con el saludo señores, un saludo, para los que me han seguido, tanto en mi Instagram, Twitter, y en mi TikTok, que son por ejemplo, Cristo Rosonero, Robert, José, Bocasini, no sé su apellido, Martín Quirós, para Julia, para Aya, y para Miguel, o sea, para todos ustedes, y si quieres, como es el personaje en el canal, llego en mi Instagram, que es Pipo York, y bueno gente, o sea, la verdad que he jodido, o sea, ayer me hizo risa, porque varios me decían, Pipo, ¿dónde te tienes secuestrado? ya que, es verdad, estoy grabando con una luz, se los puedo mostrar, o sea, un poco ya menos, y menos formal el video, porque es que, o sea, estoy de viaje gente, por lo cual estoy improvisando, para hacer los videos, y pues ahora está, todo un poco mejor, a nivel de luz, porque está un poco de día todavía, pero bueno gente, tranquilos, no estoy, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, así, estoy bien, estoy todo bien gente, y nada, nos veremos, como siempre aquí señores, en un nuevo video, señores, en Pipo York, yo como te lo digo, te lo dice mi amigo, Pipo York, aquí con mucho estilo, lea lo muevo,